El trabajo de la policía llega a lugares recónditos y no es fácil el recorrido hasta estos lugares de Colombia. Así lo pudimos evidenciar durante el trabajo que un grupo de policías realizó en una jornada humanitaria en el municipio del Viento, en el departamento del Bichada. Llevo acá en el departamento seis años, es una gran experiencia para uno como policía conocer estas tierras, es una tierra muy bonita, se conoce mucho, se aprende mucho, aprende uno a querer estas tierras y me llevo desempeñando acá casi los seis años como mecánico en el departamento. Nosotros llevamos más o menos a un recorrido de nueve días, de la estación de policía Puerto Carreño, con algo muy importante que es una brigada de salud para diferentes inspecciones, ven con muy buenos ojos la policía. Hay vehículos que claro se han dañado porque la mayoría de tiempo es con el agua a mitad de la puerta, me van a molestar las transmisiones porque les va a entrar agua, los árboles de cárdanes. Son cosas que se dañan por el tipo de terreno y obvio uno tiene que venir preparado, traer los repuestos para poder ser reparados en la vía o donde le toque reparar los árboles. Esta valvulimaza, acá donde esta tiene contenido de agua, si ven, entonces uno, por ejemplo en los medios de recorrido que traemos, si no se cambiara por ahí tres, cuatro veces, tocará cambiarla, porque ya ella va a perder la viscosidad y va a trabajar con agua y va a, nos va a, pues, que más adelante nos dan ya la transmisión, rodamientos o algo. Entonces toca hacer ese tipo de ejercicio a todos los carros. Pues el parque automotor está bien, el mando institucional piensa en dotar, en tener buenos vehículos. En experiencias pasadas tuve la oportunidad de hacer un requerimiento especial. Tienen que tener de pronto más en cuenta los vehículos, el tipo de vehículo que se necesita para este terreno. Estos terrenos que son muy difíciles, por la cual se tiene que adecuar con wincher, ganchos para jalar. Nos toca implementar lo que es de pronto, lo que se maneja acá, que es un gato llanero, pues, algo muy tradicional acá, para uno poder afrentar este tipo de terrenos y en este tipo de recorridos, que en invierno son bastante difíciles. Un trayecto que normalmente en verano usted lo puede hacer en unas dos, tres horas, en invierno se le pueden convertir en uno o dos días. Depende cómo esté el paso, que uno no se vaya a quedar pegado, que el carro no nos vaya a fallar. Aunque uno sale muy bien de allá, pero, o sea, el terreno, pero el terreno se puede dañar. Por ejemplo, tengo una camioneta ahí por rodamientos, algo que uno lo puede solucionar. Cuando existe el deseo de trabajar por los demás y hacer patria, no hay obstáculo que lo impida. Y precisamente nuestros policías, ubicados en los municipios y departamentos más lejanos del país, son fiel evidencia de ello. Estamos en este momento en la inspección de policía del viento, que hace parte del municipio Comarigo, que es el municipio más grande del país. Tenemos 73 mil kilómetros cuadrados en este municipio. Es un municipio que hace parte del suroccidente del departamento del Bichada. Exactamente estamos ubicados donde termina el departamento del Meta y empieza el Bichada. El señor ministro de Agricultura, el actual ministro, el señor presidente de la República, con mucho vigor le han dicho al país que este territorio de la media Colombia es la frontera agrícola del país. Llevamos un recorrido de aproximadamente unos 1.350 kilómetros. De esos 1.350 kilómetros tenemos 14 kilómetros solamente pavimentados. El resto son en estado natural todas las vías. Nos hemos encontrado con muchas dificultades. Ha habido una parte que hemos desplazado por vía fluvial y otra por vía terrestre, donde normalmente para llegar de un sitio a otro estamos tomando entre 11 y 12 horas por vía terrestre y aproximadamente 4 a 5 horas por vía fluvial. Estamos haciendo una acción integral donde tenemos componentes de salud, donde tenemos enfermeros, donde tenemos odontología, medicina general, psicología. Tenemos una parte sanitaria, tenemos una parte de encuentros ciudadanos, tenemos otras actividades que tienen que ver con la recreación y las actividades de construcción de cultura ciudadana, con madres comunitarias, con líderes de las comunidades y de infancia y adolescencia. Estamos sorprendidos verdaderamente de la forma como el cambio, el giro social que ha tenido la Policía Nacional. Nunca habíamos tenido aquí una brigada de salud, que la Policía Nacional se preocupara por la ciudadanía, la ciudadanía indefensa, el que no tiene acceso a un médico, el que no tiene acceso a un psicólogo, a un odontólogo. Estamos realmente sorprendidos. Este departamento tiene una vocación, primero comunitaria, por eso hoy estamos aquí integrándonos y participando con las comunidades, escuchando sus necesidades y priorizándose esas necesidades básicas por parte de la Policía Nacional y obviamente estamos integrados con otras instituciones que nos ayudan también de alguna manera. Tenemos grandes reuniones y donde participan la mayoría de los líderes comunitarios, personas comunes y corrientes que incluso vienen de otras veredas todavía más lejanas, de cinco, de seis, de siete horas, que vienen unos a pie, que otros vienen en bestia, que otros vienen en pequeñas canoas, solamente para esa convocatoria que ha desarrollado la Policía Nacional para poder satisfacer algunas de esas necesidades básicas. Queremos que el país sepa que la Policía Nacional en su transformación es la verdadera Policía que todos hemos soñado, es el Policía Amigo. No habíamos visto jamás que un comandante de la Policía Nacional estén aquí día y noche durmiendo en una hamaca, pendientes de la comunidad, trayendo esperanza, trayendo ilusiones, dando consejos, dando orientación. Estamos sorprendidos, créame y agradecidos con la Policía Nacional, con este nuevo enfoque que este comandante le ha dado a la ciudadanía, a la policía. Estamos tremendamente agradecidos. Mediante este tipo de actividades y jornadas humanitarias, los policías del departamento del Bichada han podido conocer un poco más las necesidades de los habitantes del municipio del Viento. Una razón más para seguir trabajando por el bienestar y la seguridad de cada uno de nuestros ciudadanos. Gracias.